Música Moñera, sabes que ya estoy mamado a estar pintando acá Nosotros nacimos fue para hacer plata A lo bien Ay, dejen de quejarse y trabajes carechimba ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito dos cuartas y pago lo que sea Ando con demasiada plata encima Necesito dos cuartas bien berraco para resolver Si escuchas, si escuchas Nos necesitamos Buenas ¿Y ustedes quiénes son? Jefe, nosotros somos los escoltas que usted necesita Profesionales Pero ustedes no tienen pinta de escoltas, ¿qué es eso? Ja, jefe, acá donde me ve yo he cuidado al presidente De aquí donde está abuelita Más inteligente que usted y yo juntos Bueno, ¿y por qué están vestidos así? Jefe, es que así es el bajo perfil, ¿sí o no? Cualquiera va a pensar que yo soy un indigente, un loco Pero va a ser su escoltada Y yo, paso desapercibida, miren Ok, ok, ok Pasen, pasen Porque vamos de salida Venga Bienvenidos a mi mansión Entonces yo tengo que ustedes me cuiden Estén bien alertos Ay, ¿pero qué mansión? Ay, ¿qué es esto? Qué chingas de casa, abuela ¿Sabes qué? Esa es la vida que nosotros no merecen No, no durmiendo en un colchoncito Ay, ¿qué ha hecho? All right, let's go We gotta get on the road Now listen No bullshit, no bullshit, no bullshit Let's go ¿Qué dijo? ¿Que nos vamos en bus? No, abuela Lo que pasa es que yo no terminé la carrera en qué Uy, pero este man está pesado ¿Qué dijo? No, abuela ¡Gracias! ¡Buenas! ¡No, no, 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 no! ¡Va a pasar al patrón este cara de chimba! ¡Ábrase, ábrase! ¡Por qué cagón! Si, patrón, que esa abuelita... Yo le dije que era inteligente. ¡Vamos! ¡No, no, no! Yo solo quería una dirección. Yo solo quería pedir una dirección. ¡Ay sí, pero esta madre es abrase! ¡Nosotros no sabemos direcciones ni nada! ¡Abrase, a ver! ¡Qué suerte! Espere, espere, espere. Espere, espere, patrón, que ella como que le vio algo sospechoso a esa... ¿Eh? A esa bebida. ¿Está bien? Esta bebida está como rara. ¡Prede! ¡Prede! ¿Cómo lo encuentras? Espere, patrón. Oigan que nosotros somos profesionales en esto. Vean. ¿Qué pasó? Patrón, lo que pasa es que le encontramos algo a esa bella malo y le iba a hacer daño. Sí, hijo, le iba a hacer daño, patrón. ¡Ay, interesado! Sí, patrón. ¡Claro! ¡Sigamos, sigamos, patrón! ¡Sigamos, sigamos, patrón! ¡Claro! ¡Sigamos, sigamos, patrón! Yo lo fui de toda, patrón. Muchachos, me gustó mucho como trabajaron hoy. Les voy a regalar esta mansión. Yo me voy fuera del país y tengo otras cotas por allá. Y yo vuelvo y lo vuelvo a buscar. ¡Gracias! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Ay, ya no nos va a tocar dormir en colchón porque vamos a salir de esta mansión! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, patrón! ¡Ay, tan becho! ¡Vamos a trabajar, ñera, que nos van a echar! ¡Ay! Toco seguir durmiendo en el colchoncito en el suelo. ¡Ah! ¡Oh, bien, yo pinto y pinto y pinto y pinto! ¡A con orra! ¡A con orra me tiro a con orra! ¡Eso es clase de o... ¡y me lo tiro en los rodos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hasta, chica, patrón!